¡Los hinchas del chinito de la gana! ¡Oxito! ¡Royándole! ¡Romotito! ¡Oído el reginto nacional de señor Cachano! ¡La guitarra! ¡De Willy Coco Mandilla! ¡Profesor Willy! ¡Otra vez! ¡El éxito que lleva por título! ¡Con de Dios con Gori! ¡Y ahora con Juanito Gisle! ¡Luna Lunita! ¡Vamos a cantar! ¡Luna Lunita! ¡Luna Lunita! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está tu claridad! ¡Quiero alejarme de este lugar! ¡Váganme la cervecita! ¡Váganme! ¡Voy a cantar que yo nada! ¡Váganme la cerveza! 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 ¡Arriba la cerecina! ¡Chelos, chelos, 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 chelos Mita luna y alba, donde estás que te regresas Necesito tu claridad, quiero alejarme de este lugar ¡Los chino lovers! Sufrido tanto y llorado por un amor que no me quiere Quiero alejarme de por ti, para no vivir atormentada ¡Perdón! ¡Chelos, chelos, 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 chelos Y una lunita Alúmbrame en esta noche, oscura Quiero alejarme de ti, para olvidarla A esa ingrata que mal me pasó ¡Ay, vida, chelos, 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 chelos ¡Los chelos, 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 chelos! ¡Los chelos, 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 chelos! ¡Los chelos, 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 chelos! ¡Los chelos, 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 chelos! He sufrido tanto y llorado por un amor que no me quiere Quiero alejarme de mi ojos de aquí, así olvidarla para siempre ¡Los chelos, chelos, chelos! Me alejaré, me marcharé de justo lejos Me alejaré, tal vez así te olvidaré De tus desprecios me olvidaré ¡Sí, sí! Me alejaré, me marcharé de justo lejos Me alejaré, tal vez así te olvidaré De tus desprecios me olvidaré ¡Los chelos! ¡Ese ratito, bechero! ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando esta noche? ¡Los chelos! ¿Cuáles mujeres? ¡Los chelos! ¿La chito más? ¡Los chelos! ¡Los chelos! A la mano, salida ¡Oh, chelito! ¡Oh, chelito! ¡Y dónde ven los chelos! ¡Dónde ven los chelos! ¿Dónde están los solteros? Solteros arriba Solteros arriba Solteritos, solteritos Y la soltera levanta la mano Solteros arriba Solteros arriba La mano está arriba, los brazos arriba, la mano está arriba Una vuelvecita y otra vuelvecita Una vuelvecita Lo vuelvecita Eso, vuelvecita, vuelvecita Eso, vuelvecita, vuelvecita Eso Y la cerveza maracuato Señoras y señores Agradecimiento a la cochilita delante Gracias, público maravilloso de todo el país Sopatea, sopatea, sopatea Sopatea, sopatea Písale, písale, pís Písalo, chavales Él es tu chiquito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!